Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Martín, yo soy uno de los cantantes de Chévere y quiero mandarle un saludo a toda la gente de Saladillo al programa Sintonía del querido Miguel, Miguelito querido te mando un abrazo grande, gracias por difundir nuestra música y nos estamos viendo pronto. Chau chau